Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo combinar las capas de Photoshop sin perder las originales. Como ven acá, tengo mi original que está hecha por muchas capas y lo que puedo hacer es seleccionarlas y hacer una combinación, pero pierdo todos. O lo que puedo hacer es crear una copia y combinar y ahora sí tengo mi composición y además tengo la copia combinada y no perdí ninguna de ellas. Así que les voy a mostrar varias opciones y atajos, espero que estén listos y vamos a la acción. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás y en este caso les voy a mostrar cómo crear una capa combinada sin perder las originales como les acabo de mostrar. En este caso vamos a trabajar con esta composición, que si prefieren se las puedo dejar en la descripción para que la puedan trabajar paso a paso. Díganme en los comentarios si es lo que prefieren, si no con una imagen que ustedes tengan va a estar bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a tener su composición o su trabajo abierto y vamos a encontrar que acá arriba en la opción de capas vamos a tener muchas opciones y alternativas. Les dejo también en los comentarios, en las tarjetas, en las tarjetas relacionadas, otros videos vinculados a sobre cómo usar las capas y también alternativas y opciones sobre esta ventana de capas que es muy importante. Así que venimos acá a la opción de capas y vamos a encontrar que por acá abajo tenemos opciones de combinar y acá está el gran error. Muchas veces algunas personas tocan esta que es acoplar la imagen y lo que se hace es crear un archivo con todas las capas combinadas pero perdimos nuestra composición, nuestro trabajo. Y esto la verdad que no es lo mejor porque siempre hay que volver a hacer algún retoque. Así que las otras alternativas, déjenme que les quiero mostrar, puede ser combinar las visibles, que en este caso las visibles son todas las que tienen ojitos. Les voy a dejar un video también sobre cómo usar la visualización de capas, muy interesante con algunos trucos. Y también lo que hicimos recién, acoplar la imagen, que lo que hace es combinar todo lo que está en el archivo. Así que lo que podemos hacer es combinar paso a paso esto pero estaríamos perdiendo toda la composición. Así que lo que tenemos que hacer es elegir todas las capas estas, que también les dejo un video sobre selección y deselección de capas, bloqueo y desbloqueo, entre otras más. Lo que podemos hacer es ir eligiendo todas las capas, les digo el truco que es con shift voy seleccionando o deseleccionando todas las capas o con control también. Si hago clic acá, clic acá y shift clic en el fondo me elige todo, sino con control voy eligiendo una por una. En este caso lo que puedo hacer es crear una capa duplicada o copiar estas capas. Así que lo que voy a hacer es simplemente en capa ir a más acá arriba, duplicar capas y se van a duplicar todas las que están seleccionadas. Y en este caso que es súper interesante lo que puedo hacer es duplicar las capas en el documento actual o en un documento nuevo. Yo lo voy a hacer ahora en un documento actual. Acá. Y ahora lo que se puede ver es que lo que está seleccionado son las capas nuevas y acá abajo quedaron las capas digamos viejas. Y ahora esto sí, tenemos que usar el comando que está acá abajo, vamos para acá abajo, copiar las capas combinadas. Mejor dicho combinar las capas o control E. Todas las que están seleccionadas se van a combinar. Así que hago clic acá y se combinaron en esta nueva que le puedo escribir combinada. Y listo. Ya tenemos la copia acá como se puede ver o si no también la composición hecha. Caso contrario puede ser seleccionar todas las que están acá y otra vez vamos a acá arriba, duplicar capas y le decimos que queremos en un nuevo documento pera de chicle. Por ejemplo, por decir algo. Es decir, un documento nuevo con el nombre pera de chicle se va a crear acá. Acá lo voy a sacar, acá lo tengo y acá tenemos. Tenemos el nuevo documento y el documento anterior. En este documento nuevo lo que puedo hacer es combinar todo esto. Elijo todo, vamos a capa, venimos hasta acá abajo, combinar capas y listo. Y acá tenemos el archivo solamente en el formato de este fondo o combinado. Y acá tenemos toda la composición. Y podemos guardar esto diferenciado de esto. O guardarlo en jpg o como ustedes prefieran. Y de esta forma mantenemos nuestra composición original. Así que esto lo voy a cerrar ahora y les propongo un desafío que va a ser el siguiente. En su archivo o composición original vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener todas las capas. Esta la voy a borrar. Todas las capas y lo que vamos a hacer es usar los atajos de teclado. ¿Cuáles son los atajos de teclado? También les dejo un video con todos los atajos de teclado disponibles. Pero en este caso les voy a decir lo que vamos a usar. La tecla control, alt y la A. Y de esa forma se selecciona todas las capas que están en el documento. Y ahora control, E que es combinar las capas. Y ahí se creó la capa combinada. Pero apa, hubo un problema. Control, Z, vuelvo para atrás. Porque no quiero perder toda esta composición. Así que no hay problema. Control, alt y A, selecciona todo. Control, J, hace una duplicación. Y control, E, combina todo. Así que en este caso ya tenemos la capa combinada. Combinada y tenemos también las originales en las que está la composición. Y no perdimos nada de nada. Si no recuerdan las combinaciones simplemente pueden ver acá. Selección. Seleccionar todas las capas es así. Control, Alt, Control, A. Que fue lo que hice yo recién. Y después lo que hicimos fue duplicar las capas que está acá. Duplicar capa. Que también lo pueden ver acá. En Control, J. Y después combinar las visibles que fue Control, E. Y de esa forma hicimos esa super combinación rapidísima que la voy a volver a hacer ahora. Control, Alt, A. Control, J. Control, E. Tata, listo. Tres combinaciones en dos segundos. Y ya tenemos rápido y fácil nuestra combinación de capas fácil. Sin perder las originales. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Compartan si quieren que le pueda servir a alguien. Y los espero en el próximo video. Nos vemos. Tres combinaciones en dos segundos. 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 Tres combinaciones en dos segundos.